Música Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Están cayendo Su gloria está aquí Están cayendo Música Están cayendo Están cayendo Su gloria está aquí Él está cayendo Él está cayendo Él está cayendo Su gloria está cayendo Él 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 está cayendo Gracias.